Hola amigos, acá pasando a la cuarentena con mi engreída. Bueno, quiero regalarles una composición mía, que es un canto a la vida, una oda a la esperanza. Y hay que tener fe que estas circunstancias, de todas maneras, las vamos a superar. Bien, espero que les guste mi composición. ¿No cierto? Gracias. 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 Gracias.